Gracias. 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 ¿Se escucha ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. vamos a esperar que casi todos prendan sus cámaras así damos inicio a comercial no para de llover, está tremendo pero bueno, veo muchas caras conocidas buenas noches a todos no sé cómo estamos ¿estamos bien de hora? no sé qué hora es 20.15 doctor justo, justo, bien bueno ya cualquier cosa ya estamos grabando así que vamos a dar inicio a esto ya de Derecho Comercial bueno, bienvenidos a Derecho Comercial 1 mi nombre es Rodrigo Cataldo ya muchos me conocen ayer han comenzado la primera clase con la doctora Navarro la cátedra se compone de los doctores Luciana Soria de las doctoras, perdón de las doctoras Luciana Soria y la doctora Sandra Navarro y del doctor Bernardo Iés y quien les habla, Rodrigo Cataldo que en estos momentos estoy ejerciendo la juntía temporaria en Derecho Comercial atento a la ausencia de adjunto en esta comisión les hemos dado unas palabras de bienvenida en el campus virtual a los efectos de que esta materia que es medio cuco que algunos la habrán sufrido ya o porque la rindieron libre o porque son recursantes y para los que son nuevos asusta un poco porque la venimos con un poco con la cabecita media encorsetada en lo que es el Derecho Penal y también venimos con mucho Derecho Civil y ahora vamos a ver que aparece el Derecho Comercial como una cosa en donde ver qué pasó acá se se cambian todas las reglas de juego y de hecho el Derecho Mercantil un poco es una tiene una naturaleza o una esencia propia que amerita no que lo tratemos diferenciadamente como el mejor Derecho de todos porque vieron que para los profesores todas sus materias o las materias que dan son las más importantes del mundo en este caso no lo es simplemente se van a dar cuenta de que a medida que vayan estudiando y que vayan trasuntando lo que es el Derecho Mercantil se van a dar cuenta que todos nosotros a diario hacemos Derecho Mercantil y eso es lo lindo que tiene el Derecho porque vamos viendo o le vamos encontrando la verdadera naturaleza de las cosas la verdadera esencia de lo que hacemos y que generalmente ya pasamos de ser una sociedad que comenzó o evolucionó con el Derecho Civil para ver que ahora el Derecho Civil está prácticamente teñido de todas normas que surgieron del Derecho Comercial y ahí ya empiezo a ver caras de susto empiezo a ver caras de decir a dónde me metí lamentablemente va a haber tres Derechos Comerciales que van a tener que estudiar que es Derecho Comercial 1 parte general que es Derecho Comercial 2 que es la parte de sociedades comerciales o la Ley General de sociedades y todos los que son los contratos societarios y parasocietarios y por último el tercer Derecho Comercial que van a ver un poquito imbuido la parte del Derecho Cambiario que vamos a empezar a aprender acá también es el Derecho Concursal que también forma parte de la rama del Derecho Comercial y que es una de las primeras legislaciones unificadas que existen en nuestro país conjuntamente con la societaria con lo cual los que hicieron el Código Civil y Comercial en el 2015 no inventaron nada por eso también vamos a tratar y trabajar un poquito de esto de lo que es la unificación del Derecho Comercial ante todo si tienen dudas consultan interrumpen no hay ningún tipo de problema nosotros somos permeables si necesitan material cualquiera de los cuatro profesores estamos a disposición de ustedes para hacer y para responder las preguntas que quieran para eso tienen los contactos seguramente la doctora Navarro que es la mejor profesora que tiene esta cátedra y la más buena de todas de todos los profesores que existen en esta cátedra ella siempre facilita hace los grupos de WhatsApp para cuando vamos tomando cualquier duda que tengan no estoy diciendo que la molesten a ella por favor sino estoy diciendo que tengan la confianza de molestar a cualquiera de los cuatro que no hay ningún tipo de problemas no se sientan incómodos pero lo que más nos importa son dos cosas una que esto es una materia más en su vida nosotros somos profesores no somos dioses ustedes son alumnos son futuros colegas nuestros y tenemos que tener empezar a construir esa confianza que después nos va a depositar el ejercicio profesional algunos de un lado otros de otro y lo más lo más importante lo más importante es la calidad humana que van a encontrar en todos los profesores y fundamentalmente yo quiero que ustedes salgan con una lectura crítica de lo que es el derecho comercial no quiero que sean unos repetidores de normas como pasa en otras materias ni quiero que se conviertan en unos abogados con antiojeras quiero que sean críticos y si no les gusta lo que estamos diciendo o está mal lo que estamos diciendo nos dicen perdón perdón doctor yo leí esto de otro lugar y entendí que era otra cosa es decir acá no hay verdades reveladas somos humanos no podemos equivocar y en la medida que ustedes sientan que nos equivocamos está bueno que también tengan la sinceridad de decirnoslo porque cuando llegue el momento del parcial nosotros se lo vamos a decir a ustedes así que está bueno que ese feedback se vaya construyendo día a día entonces si nos equivocamos bueno pedimos disculpas como dicen las viejas en el campo discúlpeme yo soy de campo más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días entonces si les parece bien y con estas bases arrancamos los que ya me sufrieron en contratos les pido disculpas si me tienen que volver a sufrir acá los que me están sufriendo por primera vez también les pido disculpas por anticipado porque el que avisa no traiciona con lo cual se han metido en una cátedra donde les digo por las dudas nosotros a veces que volcamos material donde van a tener que leerlo en inglés en francés en italiano no se asusten ahora existen los programas google traduce todo así que no hay que correrse de asustado a ningún lado lo hacemos nada más para que ustedes sepan que no solamente está el librito del maestrito que el derecho es otra cosa que el derecho es una ciencia social y que todos podemos tener una visión distinta de lo que es esa ciencia social por eso digo que no tenemos versiones no tenemos una idea ni una verdad relevada el día de mañana ustedes pueden ser los grandes maestros del derecho comercial del derecho penal del derecho civil del derecho a familia tributario o el que se les antoje al que a ustedes más les guste pero sí siempre tengan una lectura crítica de la de lo que es la materia de lo que es el derecho porque no deja de ser una teoría ¿sí? el ordenamiento jurídico no deja de ser también una teoría que hoy en día está de una manera y el día de mañana puede estar de otra con lo cual lo bueno siempre es la lectura crítica para que ustedes sepan cuál hacer qué recorte hacer subjetivo ¿sí? y ahí miren cómo nos metimos en lo que es la teoría del derecho entonces para hacerlo tampoco se ofendan porque hay veces que digo chistes hay veces que me voy de boca entonces ustedes frenenme ¿sí? frenenme y digan profesor vuelva baje no se vaya ya por las ramas vuelva acá que estamos en Mar del Plata o lo que están en otro lugar también bienvenidos que esto es lo que permite la ciencia hoy en día ya habiendo tenido la primera clase de derecho comercial con la doctora Sandrita Navarro mi amiga Sandrita Navarro que es la que le pone humanidad a esta cátedra ¿sí? porque ella vendría a ser la buena yo vendría a ser el malo para que ya lo sepan también la idea es al fin y al cabo Cataldo estuviste cinco minutos hablando al cohete y no dijiste lo que era el derecho comercial entonces ustedes a esta altura quieren saber lo que es el derecho comercial y bueno la verdad es que yo no se los voy a poder decir no existe una definición para saber lo que es el derecho comercial porque hay tantas definiciones como autores que escribieron de derecho comercial existen pero ustedes están viendo que hay como una segmentación y ya cuando vieron constitucional vieron que había una cláusula en el artículo 75 inciso 12 que dice que le correspondía al gobierno federal al congreso federal regular sobre la materia comercial más que regular sobre la materia comercial rectius dictar un código civil comercial y en especial de bancarrotas dice el 75 inciso 12 ex 65 inciso 67 inciso 11 de la constitución 1853 1860 y qué significa eso y significa que lo que significa todas las cosas en una república que el poder el poder constitucional se encuentra amparado en las provincias que son las que dan nacimiento a la nación y como consecuencia de ese otorgamiento que tienen que dar para conformar la república tienen que delegar poderes entonces en esa delegación la autonomía siempre reside siempre reside en las provincias y obviamente se delegan materias para regular porque en definitiva siempre la soberanía es popular siempre reside en el pueblo y qué delegaron le delegaron al Congreso Federal Central justamente el dictar un código civil y de comercio ese código civil y comercial hoy en día está unificado pero cómo era antes de que exista la unificación del derecho civil y comercial qué es el derecho comercial entonces todo eso es lo que vamos a tratar de ocultar hoy y vamos a entender que hoy ya en día pasan o las cuestiones referidas al derecho mercantil pasan ya no tanto por la unificación sino pasan por lo que es la nueva lex mercatoria o the new new lex mercatoria ¿sí? para comenzar entonces decimos cualquier autor que lean ustedes van a decir que el derecho comercial es un conjunto de normas que regulan la materia comercial ¿sí? en el caso nacional ya veo que hay gente comiendo ahí y me da hambre yo no puedo seguir así si a esta altura yo soy un hombre grande chicos no se aprovechen de mí ¿sí? y ahí se tapan la boca como para que no los veamos pero ya está bueno me voy a tomar una copa para brindar el derecho comercial cualquiera lo va a definir de esa manera pero en realidad lo que hay que saber es que el derecho comercial no nace como un estatuto normativo el derecho comercial nace como un derecho de clase el derecho comercial era el derecho de los comerciantes por eso es un derecho de clase se dice que nace como un derecho de clase ¿sí? ahora ese derecho de clase que no nace con la legislación con la ley con el acto abstracto de la ley o con el acto genérico de la ley nace siendo una práctica ¿sí? y por eso el derecho comercial que se considera elitista que nace como derecho nace como derecho subjetivo todo lo que hacía el comerciante era derecho comercial ¿sí? ahora ese derecho comercial como todo aquello que hacía el comerciante era derecho del comercio en realidad es una falacia en sí misma porque el comerciante se case ¿convertía al matrimonio en comercial? no con lo cual el hecho de que el comerciante tenga hijos convertía a ese nacimiento de los hijos en comercial razonablemente me tienen que decir que no porque es otra rama del derecho entonces en realidad lo que nace con ese uso o lo que nace con ese derecho elitista comercial de neto corte subjetivo vamos a hacerlo abuelo de pájaro todo ¿no? porque si no estaríamos como Miguelito Acosta hablando 40 años de historia del derecho comercial que es fantástico formidable pero no tenemos tiempo para eso máxime cuando entra hasta la bolilla sabéis que es derecho bancario que es bastante complejo y delicado entonces hasta acá vengo solo a hablar rápido también ¿está? entonces como se habrán dado cuenta ese derecho de neto corte subjetivo en realidad nace como un uso o una costumbre o lo que se denomina la lex mercatoria originaria y esto arranca si ustedes ven el viejo programa de derecho comercial arranca con lo que se denomina en la parte histórica generalmente arranca con el derecho de la navegación ¿sí? en la edad antigua y nace con los roles de Olerón la tábola amalfitana gli ordenamento e consuetudo de Itrani ¿sí? las reglas de WISBI son todas reglas el consulat el cod de la consulat de la mar que es un cuerpo normativo que en realidad son son todas normas referidas al derecho a la navegación ahí arranca ahí arranca el derecho comercial después ese neto corte subjetivo ahí arranca la lex mercatoria ese corte subjetivo se profundiza en la alta edad media con las guildas o las guilds en donde los comerciantes ya se empiezan a nuclear aparecen los mercados aparece la segmentación social entre mercaderes artesanos y aprendices y todos aquellos que no formaban parte de aquel cuerpo eran sujetos que estaban excluidos del comercio porque era una cosa de clase el comercio por eso era subjetivo eso se empieza a desarrollar justamente lo que significa bancarrota a la cual alude también la última parte del artículo 75 deciso 12 de la constitución del año 94 pero que es originaria de 1853 barra 1860 como consecuencia de nuestra estructura republicana propia que es que la provincia de Buenos Aires no formaba parte de la república argentina y por eso las reglas ustedes que son bonaerenses o presumo que son bonaerenses como yo que hemos nacido en la provincia de Buenos Aires o la han adoptado por eso es que la provincia de Buenos Aires tiene un régimen estatutario propio incluso para las organizaciones e instituciones nacidas con anterioridad a la constitución de 1853 por eso en estos 200 años que cumple este año la provincia de Buenos Aires tiene muchas instituciones que no se encuentran en realidad se encuentran cobijadas como pactos preexistentes en la constitución ¿cuáles me van a decir? porque a mí me gusta no que me chamuye Cataldo decime dónde está el banco de la provincia de Buenos Aires señores es preexistente a la república argentina el banco de la provincia de Buenos Aires y el pacto por el pacto de San José de Flores en su artículo 7 es una institución preexistente a la república argentina y por eso el banco central de la república argentina no puede disponerle ningún estatuto normativo salvo que el banco de la provincia quiera adaptarse a él pero si no es preexistente a la nación la casa de la moneda también es decir fíjense cómo viene ese reigambre ese abolengo esa autonomía no es porque seamos bonaerenses ni porque seamos mejor que nadie de hecho no nos quieren en casi toda la república los bonaerenses pero lo cierto es que existimos como existe en el resto de las provincias y nosotros tenemos esa particularidad que fuimos medio rebeldes y nos peleamos varias veces con otras provincias entonces finalmente cuando perdimos en Cepeda ahí nace la parte de la constitución de 1860 que es el pacto de San José de Flores en donde por su artículo 7 nosotros nos incorporamos y ¿saben qué? me adelanto un poquito pero sigo con otro el código de comercio de la provincia de Buenos Aires fue el primer código de comercio de la República Argentina ahí está se lo dije para así matamos el suspenso y ahora después seguimos y ustedes van a decir martes llueve torrencialmente está para mirar una película en Netflix tomarse un buen minito o hacer lo que ustedes tengan ganas y estoy escuchando al Nabo Este hablando del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la cláusula preexistente ¿no? hasta acá vamos nace entonces nace entonces así un derecho comercial de neto corte subjetivo y por eso decía que lo de bancarrota en el 75 inciso 12 la ley de quiebras sería la ley de bancarrota ¿sí? ley de concursos y quiebras se llama bancarrota justamente porque y por eso también aparece la bandera roja en el remate porque cuando se ponía la bandera roja y se rompía el banco donde estaba sentado el comerciante significaba como hecho notorio como hecho exteriorizante del estado de cesación de pago que ese comerciante estaba fundido y que dejaba de pertenecer a la clase comercial entonces eso evoluciona sigue siendo derecho subjetivo de hecho casi todas las regulaciones pasan a ser subjetivas hasta que ocurre un hecho trascendente en 1806 cambia visceralmente cambia radicalmente cambia para decir en términos físicos copernicanamente el derecho comercial y pasamos de la teoría subjetiva del derecho mercantil a la teoría objetiva del derecho mercantil con la aparición del Código de Comercio francés es decir en 1806 con el Código de Comercio francés se da inicio a la era de lo que se llama el derecho comercial objetivo ahora el comercio es lo que dice la ley y no lo que hace el comerciante es decir es la ley la que nos marca a nosotros cuando hay derecho comercial y cuando no hay derecho comercial es la ley la que define cuáles son los actos objetivamente comerciales por eso casi todos los códigos de fuente continental europea siguen el criterio del Código de Comercio francés Código de Comercio francés legislado por Napoleón legislado por Napoleón no sé si alguna vez tuvieron la suerte de ir a París si algún día tienen la suerte fíjense cómo aparecen todas las fotos de Napoleón y todos los gustos de Napoleón y el egalité fraternité en todos los frisos y y aparecen los años 1806 es un acto histórico es un hecho un hito mundial en donde aparece el acto objetivo de comercio el acto objetivo de comercio es aquello que la ley dice que es comercial y cuáles podrían ser actos objetivos de comercio el comprar para revender el adquirir materias primas para someter a elaboración y venderlas toda operación de banco remate o corretaje toda figura asociativa toda figura relacionada con el transporte es decir que aparece incluso una definición objetiva de comerciante comerciante es todo aquel que teniendo capacidad legal para contratar ejerce por cuenta propia actos de comercio haciendo de ella su profesión habitual eso decía el artículo 1 del código comercio derogado de la república argentina fíjense como comenzaba comerciante es aquel que teniendo capacidad legal para contratar y acá ya hacemos la primera diferenciación todavía no nos metimos en contratos pero ustedes saben que tener capacidad no es lo mismo que tener capacidad legal para contratar ¿sí? ¿por qué? porque la capacidad o si la capacidad para legal se adquiere a los 18 años ahora la capacidad legal para contratar se puede adquirir antes o aún teniendo capacidad pueden no tenerla yo por ejemplo que muchos me dicen Cataldo vos sos un incapaz es cierto para muchas cosas de las que hago por ejemplo yo no puedo ejercer el comercio entonces ¿por qué no puedo ejercer el comercio? porque los jueces tenemos una prohibición de que no podemos ejercer el comercio entonces es una prohibición legal en donde no podemos ejercer el comercio y sin embargo supuestamente somos capaces entre comillas chiste aparte y jocosidad tácita ¿sí? pero lo cierto es que no podemos ejercer el comercio si podemos tener alguna acción de una sociedad anónima pero no podemos tener por ejemplo un polirubro no podríamos tener un negocio de explotación no quiero asustar a nadie no quiero que nadie salga corriendo ni que vaya a arreglar los papeles ni nada de eso lo que le estoy diciendo es la diferencia entre eso hasta ahí estamos con el acto objetivo de comercio es decir la ley decía quién era comerciante la ley decía cuáles eran los actos de comercio por ejemplo librar un título de crédito es ejercer un acto objetivo de comercio y ustedes van a decir ¿y qué es un título de crédito? un título de crédito es un cheque si yo le digo cheque lo conocen si le digo pagaré lo conocen también si le digo letra de cambio ya no lo conocen tanto ¿sí? entonces y sin embargo está todo regulado en el decreto ley 5965 barra 63 que se denomina decreto ley de letra de cambio yo vale o pagaré derecho comercial por excelencia son títulos de crédito y los títulos de crédito pertenecen al género de los papeles de comercio quiere decir que cualquier libranza o emisión que se hace sobre papeles de comercio como por ejemplo la carta de porte es derecho comercial porque la ley objetivamente lo determinaba así esa evolución tuvo un punto de inflexión y acá me tengo que parar no me voy a parar porque si no no salgo a la cámara pero tampoco es que soy tan alto tuvo un punto de inflexión como cuando toda regla se somete en la república argentina al test de legalidad argentino entonces cuando existía el derecho subjetivo el punto subjetivo o el punto objetivo ¿quiénes pueden haber aparecido con la teoría mixta? los argentinos nuestro código no adoptaba ninguna posición eclécticamente sino que decía nuestro código es mixto el derecho el comerciante es lo que dice la ley pero todo lo que haga el comerciante es derecho comercial con lo cual seguía la tesis subjetiva pero ojo también adoptamos los actos objetivos de comercio porque nosotros somos así de pillos eso no solamente pasó en el código de comercio también pasó con la ley de defensa de la competencia ¿por qué? porque la ley de defensa de la competencia del derecho antimonopólico o el derecho antitrust que no es lo mismo toma posicionamiento como formamos parte de nuestro ordenamiento del derecho continental europeo de lo que es la ley de defensa de la competencia de la comunidad económica europea artículos 85 y 86 del tratado de Roma sobre el carbón y el acero que es lo que da origen a la comunidad económica europea y ahí se adopta una posición de no de prohibir los monopolios por eso si les gusta la política de lo cual no vamos a hablar a mí me encanta la política les aclaro me encanta pero para que entiendan muchas cosas nuestra ley no prohíbe el monopolio ustedes saben que el monopolio en términos económicos van a ver que vamos a hacer referencia siempre a términos económicos el monopolio es la concentración de la oferta en cabeza de una sola parte hay uno solo que tiene el monopolio de la oferta pero también existe monopolio de la demanda que se llama monopsonio entonces el monopolio como monopolio de la oferta no está prohibido en el derecho antitrust argentino en realidad lo que se prohíben son diversas conductas que pueden llegar a falsear retrasar o a alterar lo que es la competencia alterando de algún modo el interés económico general ahí está el tema pero esa definición es propia de los países continentales europeos es decir no se prohíbe el monopolio que es lo que se prohíbe el abuso de posición dominante esto que digo está en el artículo 12 del código civil y comercial pero básicamente es una figura que surge del artículo 4 de la ley 25.156 modificada por la 27.442 es decir que no toma la figura del antitrust anglosajón antitrust ustedes saben que el trust es un conjunto un conglomerado en el derecho en el common law en el derecho anglosajón los trust que también significa fideicomiso trust ojo hay que tener hay que tener ahí depende del contexto en el que estemos leyendo trust también significa fideicomiso el trust el derecho anglosajón como consecuencia de la Sherman Act y del derecho inglés prohíbe el monopolio por eso Microsoft tuvo que vender sus empresas porque eran por violar la ley antimonopolio y que que obliga la ley antimonopolio antimonopolio a vender la empresa a dividirla y que otros tomen te dejan accionista de la nueva empresa pero otros tienen la mayoría pero que rigen el derecho antitrust que es importante y que lo califica como derecho antimonopólico no existen las conductas pretasadas o las conductas violatorias de la defensa de la competencia como existen en Europa y se regulan por una ley que se conoce como la rule of reason la regla de la razón the rule of reason es el análisis de la conducta en ese momento determinado para saber si es monopólica o antimonopólica saben que la ley argentina tiene el esquema de la ley europea pero como se interpretan las conductas antimonopólicas por la regla de la razón the rule of reason volvemos a caer de nuevo en la mistura o en lo mixto del derecho nacional fíjense con que pequeño ejemplo surge esto esta cuestión de la mistura traía como consecuencia varias cosas las varias cosas que traía como consecuencia era que nuestro sistema como era mixto es un sistema complejo ¿por qué? porque tenía actos subjetivos de comercio actos de comercio por arrastre o unilaterales donde uno hubiese sido comercial arrastraba a todos el acto unilateral de comercio pero además existía el acto objetivo de comercio el acto preparatorio de comercio pero fundamentalmente existía un quinto elemento que era la noción de empresa o la noción como dicen los italianos el imprenditore el imprenditore comercial el imprenditore comercial que es el emprendedor comercial y ya hoy en día ya hoy en día ya no se habla tanto de derecho comercial sino que a la luz de lo que dispone nuestra unificación civil y comercial en el artículo 320 y siguientes del código civil y comercial hoy en día se habla de una actividad económica organizada y ahí es donde aparece el emprenditore es decir el emprendimiento hoy en día ya pasamos la etapa de analizar el derecho comercial como un derecho de neto corte subjetivo objetivo o mixto para empezar a hablar de lo que es el derecho mercantil o el derecho de los emprendedores o el derecho como dice el código civil unificado italiano el derecho del emprendedor es el derecho del emprendedor aunque no sea sujeto de derecho aquel que lo está llevando acá entonces bienvenidos al derecho en esta pequeña raconte el derecho comercial es todo eso que yo les dije el derecho comercial es el derecho hoy en día de una actividad económica organizada porque no van a encontrar en ninguna parte del código civil y comercial la definición de comercio pero si van a encontrar en el 320 cuando vean obligatoriedad de llevar libros contables que justamente es una de las bolillas que tenemos que estudiar acá en comercial justamente quien está obligado a llevar libros o no con lo cual primera actividad que tenemos para la semana que viene ya empezar a ver lo que dice el 320 y siguiente porque esos artículos son fundamentales para entender cuándo hay que llevar libros cuándo no hay que llevar libros cómo juega la interpretación de los libros cómo se presume la llevanza de los libros en forma es decir cómo se presume la llevanza de la contabilidad en forma y antes de ver todo eso yo les voy a explicar más adelante ahora en la primera clase lo que en derecho en economía y en contabilidad se conoce como la ecuación contable dinámica en el derecho comercial vamos a empezar a hablar de eso no sé si hay alguien que estudió contabilidad pero si estudiaron contabilidad ustedes saben que ahí Natiello ex alumna de contratos van a ver que en la ecuación contable hay dos ecuaciones contables la ecuación contable básica y la ecuación contable dinámica la ecuación contable básica ustedes se acuerdan cuando fueron a Civil 1 ¿no? digan miéntame díganme que sí porque ya si llegaron hasta acá por lo menos a fuerza de presunciones pero miéntame si nos acordamos de todo preguntá lo que quieras sacan pecho y dice requisito atributivo de la personalidad ¿cuál era? uno de los requisitos atributivos de la personalidad era patrimonio ¿no? ¿sí se acuerdan? mejor ni le pregunto lo que era el patrimonio por las dudas pero ¿sí? el patrimonio era una universalidad jurídica nosotros en Derecho Mercantil vamos a analizar universalidades jurídicas y universalidades de hecho y ustedes me dicen ¿qué es la universalidad de hecho? ¿un concubinato? no por favor no nos confundamos con otras materias de derecho el fondo de comercio es una universalidad de hecho nosotros somos tan exquisitos que le decimos fondo de comercio o fondo de comercio o ley de establecimientos comerciales o como quieran llamarlo pero lo cierto es que el patrimonio está constituido ¿por qué? por favor díganme bienes y cosas ¿por qué? pero en términos contables esos bienes y cosas bien atielo activo pasivo y patrimonio neto esa ecuación contable básica a la cual yo aludo significa que el activo lo que tengo menos el pasivo lo que debo es igual a qué? al patrimonio neto escuchen esto después lo vamos a volver a repetir no se preocupen para que no se asusten como en matemática y en términos financieros utilizar términos negativos no es saludable más para los abogados que no entendemos nada de economía mucho menos de matemática imagínense los términos negativos se pasan después del signo igual y cuando se pasan para el otro lado es decir se panquequean cuando se panquequea el pasivo para decirlo en términos cambia el signo y deja de ser negativo para pasar a ser positivo con lo cual decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto es igual a decir que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo y hasta ahí la dejamos porque ya después si no se van a mezclar pero por qué aludo a esto porque justamente la llevanza de contabilidad es el ejercicio es llevar los libros indispensables para el comercio y dentro de uno de esos libros está el diario y el diario es el registro diario de las operaciones comerciales todas y cómo se registran las operaciones en el libro diario se registran como activas pasivas si son patrimoniales y si son de resultado se registran como resultado positivo o negativo y también hay cuentas de orden entonces todo eso arroja como resultado final que los estados contables los estados contables que hay que llevarlos por año de acuerdo a la actividad pero si la actividad está arreglada legalmente por el estado le hace bancos le hace bolsa le hace entidades aseguradoras esos estados contables se presentan consolidados y en periodos más breves o más cortos con lo cual fíjense la importancia del 320 en adelante al 331 la importancia es que hay que saber cómo interpretar esos estados contables porque para qué sirven esos estados contables para brindar información financiera entonces de eso nos vamos a encargar acá de eso nos vamos a encargar y fíjense cómo arrancamos en patrimonio no matrimonio no se asusten eso no never jamás está claro no caigan en esas en esas cosas banales estamos es un chiste por favor nadie lo tome mal tampoco se lo tomen tan a serio tan seriamente que quieran salir a casarse esperen unos 60-70 años después me dicen a ver cómo les va pero estamos nada es un chiste no lo temen a mal hasta acabamos les va gustando el derecho comercial sean sinceros digan que no total yo ya me he comido 21 años que vengo dando derecho comercial ya sé que no les va a gustar que ustedes porque saben qué pasa que la antiojera cuesta sacarla entonces venimos de una baldosita que es el derecho penal baldosita cuando digo baldosita es cuadrada donde no hay analogía o sea que no te invita a pensar pero además es ustedes vienen qué es el derecho comercial acción típica antijurídica y culpable siempre contestan eso y el derecho civil acción típica antijurídica y culpable entonces libérense libéren la mente tómenme como no sé lo que quieran un monje inspirador y yo digo fíjense que acá vamos a tratar de pensar un poquito más no estoy queriendo decir que los penalistas no piensen por favor no piensan al contrario pero más allá de la de la dogmática penal alemana y los campos verdes digo acá es una materia en donde se aplican analógicamente ciertos principios entonces cuesta romper ese molde y también cuesta romper el derecho civil porque vieron que el derecho civil es aburrido es ah y qué es un acto jurídico es un hecho le gusta definir todo si vieron que el derecho civil define todo qué es define lo que es un nene lo que es una persona de todo como para decir yo no sé si está tan bueno eso bueno el derecho comercial no define tanto pero va a los bifes y fundamentalmente hay un principio en el derecho comercial que es que el derecho comercial no es filantrópico acá muchachos nada se hace gratis y ustedes van a ser abogados tampoco van a ser nada gratis porque van a ejercer básicamente salvo aquellos que hacen plata haciendo jubilaciones o trámites de pensiones como Natielo por ejemplo mirá como te te hago generar cliente Natielo te das cuenta no decir que no puedo ejercer de comercio si no ya tendría que estar cobrando un fee o algo acá pero no esto se graba lamentablemente no es un chiste lo aclaro de nuevo por las dudas para que después no venga el pedido de jury por la facultad de derecho ¿estamos? es decir el derecho mercantil invita fíjense ya en todo este espacio de tiempo que hemos relatado muy brevemente pero que son siglos ¿cómo ha evolucionado? pero esto no es suficiente y ahí aparece y todavía no empecé a hablar de derecho mercantil fíjense hicimos un breve reconto aparece una nueva evolución con el concepto de emprenditore con algo que yo dije originariamente que era la Lex Mercatoria ¿qué es esa famosa Lex Mercatoria que no necesariamente son los usos mercantiles? a veces están asociados a los usos mercantiles bueno acá ya van a tener el primer apunto en inglés que es de un profesor alemán que se llama Tauner y habla de la New New Lex Mercatoria ¿y qué es esta New New Lex Mercatoria? como que la Lex Mercatoria era una Lex Mercatoria la originaria la del comerciante subjetivo la del recorte subjetivo donde todo lo que hacía el comerciante era comercial y evolucionó al aparecer el código de comercio y al aparecer el acto objetivo de comercio obviamente las actividades se segmentaron de acuerdo a lo que la ley consideraba como objetivas entonces aparece una nueva Lex Mercatoria aparece en el concierto mundial ya nuevas organizaciones pero hasta ahí es como que la Lex Mercatoria se manejaba en un campo doméstico por decirlo de alguna manera se manejaba intramuros se manejaba territorialmente dentro de cada nación ¿está claro? dice Tauner que con la evolución del derecho mercantil y la aparición de nuevas figuras mercantiles nuevas maneras de negociar y de la aparición de nuevas organizaciones no gubernamentales a nivel internacional aparece lo que que se denomina la New New Lex Mercatoria que es básicamente la Anacionalidad Anacionality lo menciona Tauner como Anacionality como la Anacionalidad como que el derecho comercial expandió sus barreras más allá de lo doméstico no tiene nación ya ahora y en la nueva aldea que es la aldea global que es el mundo aparecen nuevas maneras de interpretar una nueva Lex Mercatoria que viene dada por instrumentos que no necesariamente son emitidos por el Estado y que forman parte de contenido obligatorio de las relaciones contractuales mercantiles pero fundamentalmente empezaron a ser reconocidas por el Estado en su legislación doméstica pruebas al canto como decía una profesora mía de derecho de teoría general del derecho muy querida por mí que se llama Celina Dalmaso las pruebas al canto mencionaba Celina cuando hablaba de teoría del derecho y nosotros decimos lo hacemos un poquito más humilde ella sabe mucho como dicen las viejas demuestra sobra un botón no es necesario llevar todo entonces como demuestra sobra un botón a lo que me estoy refiriendo es que aparecieron nuevos instrumentos como consecuencia después de la de la segunda guerra mundial nacen organizaciones como el UNIDROID por favor les voy a decir UNIDROID se escribe UNIDROID porque si no después lo googlean no lo entienden lo buscan un mes para saber cómo se escribe UNIDROID y se escribe UNIDROID es una palabra francesa que significa derecho unificado el UNIDROID es una organización internacional con sede en Milano muy lindo Milano Italia 1954 Argentina forma parte del derecho UNIDROID y que que es UNIDROID es una organización no gubernamental internacional pero también aparece otra cosa que es IUNCITRAL IUNCITRAL es una secretaría de las Naciones Unidas aparece la UNU obviamente bueno ustedes todavía no fueron a derecho internacional público pero cuando vayan a derecho internacional público sepan que antes de la UNU existía otra cosa que era la sociedad de las naciones que feneció en 1926 después como consecuencia de la segunda guerra mundial nace la UNU y la UNU que tiene varios focos de actuación a nivel internacional tiene una que se dedica al derecho mercantil miren ustedes y se llama UNCITRAL se escribe UNCITRAL se dice UNCITRAL y significa United Nations Commission International Trade Law Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional y se escribe UNCITRAL 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 es una comisión obviamente que determina y regula distintos leyes modelos por ejemplo como la de comercio electrónico como la de conciliación y arbitraje y así sucesivamente como la Convención de Ottawa sobre franchising y leasing pero también hay otros institutos como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional de París la CCI la CCI por sus siglas en inglés obviamente Chamber of Commerce International que es la Cámara de Comercio Internacional en donde por vía de sus brochures también efectúa una serie de reglamentaciones y básicamente lo que genera es que gobierna como cláusula las cláusulas de arbitraje cuando se incorporan pero básicamente tiene un instituto o tiene unas directivas que se conocen con el nombre de INCOTERMS INCOTERMS I-N-C-O-T-E-R-M-S que significan International Commercial Terms es decir son términos del derecho comercial internacional que regulan ciertos contratos como por ejemplo la compra-venta y ustedes me van a decir ¿cómo la compra-venta? ¿qué me está diciendo Cataldo por favor? si yo fui a contratos no fueron a la mejor comisión de contratos yo me paso chivo que es la de la noche fui a contrato y nunca me dijeron que estaban los INCOTERMS en el Código Civil y Comercial sí en el Código Civil y Comercial están los INCOTERMS y también ¿sabes qué hay? está el UNIDROA en el Código Civil y Comercial lo que pasa es que no se los dijeron yo dejo la luda semblanteada de que si es que el profesor lo sabía o no puede ser que raramente no lo sepa pero en el Código Civil y Comercial hay huellas del INCOTERMS hay huellas del UNIDROA en donde ahí pasó cantando uno por la vereda está recontento así que la primera es la interpretación contra proferente no contra proponente cuando ustedes analizaron contratos ¿se acuerdan? contratos la anterior a esta porque ustedes lo cuentan como peldaños y número entonces yo tengo que meter 44 esta la tengo que meter con esta y si pudiésemos cursar la carrera abogacía en un solo año sería fantástico porque todos haríamos lo mismo después no sé si la terminamos pero vieron que somos como los chicos queremos todas las galletitas y siempre nos comemos las más ricas y después quedan ¿saben qué? los media hora y como los caramelos ¿se acuerdan de los media hora? que eran horribles mírenme miran todo con cara por favor salveme Graciela salveme Graciela Oscar salvame no se conocen doctor los media hora se conocen los media hora nunca me gustaron no puedo hablar son de Fernet son de Fernet son caramelos Natielo no te hagas la que no conoces el media hora porque si los media hora siempre quedaban en el tarro son los caramelos más feos que había y nadie los agarraba y si los agarraban se hacían los hotes y los volvían a tirar de nuevo ahí bueno pasa esto ¿qué era la interpretación contra proponente? que en los contratos por adhesión con cláusulas predispuestas si hay una cláusula que es ambigua vaga u oscura se interpreta como en sentido contrario de aquel que predispuso la cláusula contractual esa es la cláusula contra proponente bueno eso eso es lo que dice el artículo 4.7 del UNIDROA en en las reglas UNIDROA para la interpretación de los contratos comerciales internacionales del cual recomendamos su lectura obviamente si no lo leyeron en contratos con lo cual ya llevamos 3.20 en adelante leer las reglas para la interpretación de los contratos comerciales internacionales del UNIDROA lean la última versión porque el UNIDROA se actualiza cada 10 años como el INCOTERMS tenemos el INCOTERMS vamos a ver el segundo ejemplo esto que estoy diciendo está creo yo que está en el artículo 9.84 del código civil y comercial no me acuerdo bien tengo floja la memoria ya estoy grande creo que anda por ahí pero también están los los INCOTERMS creo que es el 1160 si tienen un código civil y comercial por favor busquen el 1160 o el 1161 y vean ese artículo que dice cuando los contratos de compraventas se incorporen cláusulas de denominación internacional se les va a dar el mismo alcance y sentido que las que se usan en el comercio internacional por ahí debe andar 1160 seguro porque por ahí anda compraventa si la encuentran me dicen si es el artículo o el que sigue y ese artículo alude a los INCOTERMS pero que son los INCOTERMS Cataldo 1161 Ailén fantástico gracias 1161 ahí Ailén nos despejó las dudas a todos que dice el 1161 alguien quiere leerlo y yo lo explico si es que me permiten y les explico que significa ese artículo alguien puede leerlo por favor porque no me lo acuerdo bueno el que quiera vamos así la hacemos interactiva vamos dice cláusulas de difusión general en los usos internacionales las cláusulas ya hay espere ya ese título ya ese título me marcó la cancha cláusulas de difusión general en el comercio internacional no está hablando de comercio doméstico ¿sí? es decir me está hablando de contratos internacionales más allá de que los contratos internacionales como ustedes vieron cuando fueron a contratos tienen una regulación propia y específica del derecho internacional privado que es el la Lex Loci Celebrationis ¿sí? y la interpretación del contrato internacional ¿a dónde cumpla efectos o no? como me encantó ese mate que tomó ahí me hace acordar cuando yo estudiaba que eran las cuatro de la mañana vivía a mate básicamente ya me marcó la cancha ¿y qué sigue diciendo Carolina? a ver dice las cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se presumen utilizadas con el significado que le adjudiquen tales usos aunque la venta no sea internacional siempre que dé las circunstancias no que dé las circunstancias no resulte siempre que dé las circunstancias a ver siempre que dé las circunstancias no que dé no habla de dar ahí siempre que dé las circunstancias surja cuál es el contenido ¿se entiende? si ustedes no no lean los artículos rápido si tienen que leerlo demorado y palabra por palabra léanlo y si tienen que hacer gráfico del artículo háganlo pero ese artículo dice mucho más que lo que está diciendo ese artículo ese artículo dice que si hay cláusulas de difusión general en el comercio internacional que tienen un sentido y alcance y se les da un término o interpretación ese mismo sentido se les da a la cláusula utilizada en un contrato aunque en contrato no sea internacional ¿a qué se está refiriendo los incoterms? los incoterms se clasifican por letras se refiere a la cláusula FOB se refiere a la cláusula SIF se refiere a la cláusula FAS se refiere a la XFactory XBundary XWay XWork a todo eso también lo pueden googlear los incoterms se actualizan cada 10 años también y si ustedes ahora ponen incoterms actualizados van a aparecer que aparecen de la A a la F ¿sí? ¿y qué significan? significan que se refieren a quién transporta ¿sí? a quién transporta hasta dónde transporta y quién se hace responsable de la mercadería transportada vamos a dar un ejemplo si yo le pongo la cláusula SIF significa que en el precio de la compraventa está incorporado el costo el seguro y el flete ¿sí? SIF significa eso en inglés Cost Insurance and Fright si yo le pongo la cláusula FOB significa que el dueño de la mercadería el vendedor me la vende free on board es decir la saca de la fábrica la lleva hasta el buque la sube y ahí se libera de responsabilidad ¿estamos? si yo le pongo la cláusula FAS que significa free and long side o Franco a bordo del buque abajo del buque está al costado él se libera dejando la mercadería al costado del buque y después el comprador tiene que pagar los costos para subir la mercadería arriba al buque el seguro y el flete ¿está claro? ¿sí? entonces esas cláusulas que son los 5 terms son cláusulas de contenido internacional que surgen de la Cámara de Comercio Internacional de París esas cláusulas que surgen de la Cámara tienen el mismo alcance tanto a nivel internacional como a nivel nacional fíjense como la New News Lex Mercatoria del 5 terms de la Cámara de Comercio Internacional que otrora era una norma sin nacionalidad que era de una organización no gubernamental que no correspondía a ningún Estado hoy en día es legislación nacional ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? no creo que se lo hayan explicado así en contratos pero ese es el sentido y alcance del 1160 y de la cláusula de interpretación contra proponente es el advenimiento o mejor dicho el reconocimiento de la legislación doméstica a los usos y comercios internacional a los usos del comercio internacional así como está eso también está otro otro gran elemento del derecho mercantil que es el arbitraje comercial o el arbitraje mercantil que obviamente le guión citral tiene una comisión internacional sobre arbitraje ¿sí? y conciliación y ustedes saben que las reglas de arbitraje casi todo en derecho mercantil se resuelve con arbitraje no hay órganos jurisdiccionales para cuando llega un órgano jurisdiccional o porque la cuestión es de poca importancia o porque es residual y ya no es negocio para ninguno de los dos y fijaron la jurisdicción ordinaria o porque puede llegar por vía de un execuatur o la ejecución de una sentencia extranjera o de un tribunal extranjero arbitral ¿sí? de un tribunal arbitral extranjero o como consecuencia de un tratado bilateral o multilateral 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 perdón de comercio y que por vía del execuatur hay que ejecutarlo acá entonces como hay que ejecutarlo tiene que pasar las reglas de la ejecución de sentencias propias del estado o territorio que justamente es el orden público ¿estamos? entonces teniendo en miras eso casi ninguna casi nunca llega casi nunca llega a una cuestión de esta porque incluso hoy en día las cuestiones comerciales se resuelven en arbitraje en tribunales arbitrales o tribunales arbitrales ad hoc o tribunales arbitrales institucionalizados como el del colegio de abogados de Mar del Plata o incluso cuestiones de derechos humanos se resuelven en tribunales arbitrales que obviamente no son de carácter mercantil pero en donde una vez reconocida la falta internacional del estado se compone un tribunal arbitral en donde él es el que termina determinando la indemnización hasta acá vamos se va entendiendo bueno todo eso dice Taunen en ese escrito tan bonito tan lindo que hemos colgado en la página y en el campus virtual para que ustedes se deleiten estudiando derecho mercantil principalmente un sábado a la noche no saben lo lindo que es estudiar derecho mercantil sábado 2 o 3 de la mañana agarrando la cláusula durmiente o la cláusula de comercio internacional o el método estructuralista te vuela la cabeza pruébenlo no lo hagan ahora traten de hacerlo cuando llega la fecha de parcial hasta acá vamos se va entendiendo si hay gente no mueve la cara veo que si a María Pía la veo seria la veo como que pasa no se ríe María Pía profesor profesor puede mencionar de vuelta el artículo creo que era el 1160 el artículo del campus donde podemos encontrar esta información se llama Tauner se escribe Tauner ustedes saben que en alemán es difícil Tauner sería porque la EU se pronuncia de otra manera el Deutschland pero se produce se llama Tauner y se llama The New New Lex Mercatoria The New New Lex Mercatoria parece más portugués pero The New New Lex Mercatoria así así se llama no se preocupen porque seguramente vamos a crear un un grupo de Whatsapp y algunos lo pasamos ahí y muchas veces es más fácil volcárselos por Whatsapp para que ustedes lo puedan leer desde el teléfono y es más rápido estamos hasta acá vamos eso es lo que trata de decir Tauner pero bueno esperemos un poquito porque nosotros volamos es como que contamos linda esta primera parte como que la contamos bonita pero en realidad tampoco nos podemos olvidar de lo que es la historia de los antecedentes del derecho mercantil y además porque estamos viendo una materia nueva y ustedes además vieron que todas las materias nuevas todos los profesores dicen la importancia de la materia fíjense ya cuando arranca arranca un título de un libro así o de un de un programa de estudio te querés matar porque decís la importancia de la materia y yo calculo que ustedes todas serán importantes y no puedo ser abogado dicen ustedes lo cierto es que van descubriendo a lo largo de la carrera es que hay algunas que son más importantes que otras entonces todas empiezan diciendo de la autonomía de la disciplina y de su método horrible porque a nadie le gusta epistemología en la vida a nadie le gusta se habla de lo que dan epistemología ¿no? pero ¿recuerdan ustedes cuando tenían eso en el secundario? ¿sí? la ciencia su art su método y su filosofía Mario Bunge ¿se acuerdan? ¿lo le hicieron alguna vez? o Thomas Kuhn la estructura de las revoluciones científicas ustedes dicen ¿sí? o Max Weber el político y el científico para los que nos gusta la ciencia política entonces se quieren matar porque dice ¿qué me importa? y dice yo lo único que conozco del método es algún libro que se llama de René Descartes que se llama el método el discurso del método pero nada más se acuerdan el nombre del título y hasta ahí llegamos lo cierto es que el método es una cosa muy importante para afrontar cualquier tipo de estudio o incluso cuando ustedes sean doctores que seguramente acá tengo el de Bunge dice Juan bueno exactamente un libro chiquito Bunge Mario Bunge ya murió Bunge pero es un científico argentino que vivía en Canadá así que imagínense lo importante que era con esto quiero decir que la ciencia argentina es muy buena lo que pasa que primero nosotros no nos la creemos segundo bueno no es que no nos la creamos los argentinos nos la creemos bastante así nos va pero no decir no confiamos en nosotros mismos muchas veces no invertimos en nosotros mismos tampoco pero por suerte seguimos teniendo la universidad pública en la que nos podemos educar gratuitamente no porque es mentira que es gratis al Estado le sale a la gente que paga los impuestos también le sale entonces honremos a esa gente y a todos nosotros que también pagamos impuestos y ahora me va a decir alguno ahí la veo a milagro y me va a decir los jueces no pagan ganancia a Cataldo ¿no? y César ¿qué me dice usted? y yo le voy a decir es parcialmente cierto y es parcialmente falso porque hay una ley que a partir de 2017 sí se paga ganancias más allá de que ahora hay un proyectito nuevo que pretende y que yo creo que sí que hay que pagar ganancias lo dejo porque ya he tenido miles de peleas ya se acuerdan tanto de mi mamá que de Estarcita Schumacher ya se acuerdan tanto que no es necesario decir que yo me llamo Cataldo y nadie me cree lo peor de todo es que nadie me cree que soy Cataldo Schumacher no lo voy a volver a decir para que Natielo no se me ría y dice está gaga vuelve a repetir las cosas no saben lo feo que es ver a toda mi familia rubia de ojos claros de te blanca y yo soy Cataldo no sé todavía si soy adoptado o qué pero lo cierto es que es cierto es así mis hijos son iguales gracias a Dios para ellos si no hubiesen tenido que salir con esta cara bien volviendo al tema de la cuestión como recorredor de Fórmula 1 exactamente se escribe igual me ha parecido nada más que nadie me cree cuando digo que soy Schumacher hasta que ven a mi mamá pero bueno hasta acá estamos ¿sí? hasta acá vamos se va entendiendo de a poquito bueno ¿y cuál es? la autonomía del derecho mercantil bueno esto fue una gran discusión que se sobrepasó o se sobrepuso ¿con qué? se sobrepuso con la unificación del código civil y comercial ¿por qué? porque antes al decir de Tulio Ascarelli en derechos comerciales en realidad el libro se llama Introducción al estudio del derecho mercantil de Tulio Ascarelli un autor italiano muy importante muy reconocido en donde decía que el derecho comercial era autónomo pero era fragmentario ¿por qué decía Tulio Ascarelli que el derecho mercantil era fragmentario? porque si bien regulaba propiamente su materia y porque regulaba subjetivamente u objetivamente lo que era el comerciante o los actos de comercio en realidad no tenía una teoría general de las obligaciones y del acto jurídico mercantil que permitiera decir que la disciplina era completa pero si era autónoma era difícil fundamentar eso muchachos decir que algo es autónomo pero que es fragmentario porque depende de la teoría general del negocio jurídico para decir algo es duro Tulio Ascarelli claro lo decía con la autoridad de Tulio Ascarelli imagínense si Cataldo llega a decir eso dicen vos estás bolaseando hermano cómo se nota que sos de Mar de Plata que estás bolaseando como loco bueno pero lo cierto es que justamente esto nos pone en la discusión de lo que es la unificación del derecho privado mercantil ¿por qué? porque lo que se hizo en el año 2015 no inventamos nada nosotros esto se dio como un movimiento internacional que arrancó con el código suizo de las obligaciones y con el BGB es decir el código la ordenanza civil alemana ahí hay una unificación del derecho civil alemán y que después se trasladó a Italia con el código civili unificato el código civili unificato de 1942 1942 italiano ese código que se modificó porque era un código de base fascista porque en ese momento estaba el Duce estaba Mussolini pero sin perjuicio de eso los grandes autores lo unificaron ustedes saben cómo se ve en todos los autores precódigo unificado y todos los actores post código unificado porque casi todos convalidaron algunos no lo convalidaron porque justamente a algunos autores no voy a decir el nombre pero les castigaron y les refutaron que participaron de la redacción del código fascista claro con el diario del lunes somos todos gardel y como dice la canción delito si la historia la cuentan los que ganan entonces quiere decir que hay otra historia y sigue la verdadera historia que quiero que oiga pero lo cierto es que ese código sigue vigente con algunas modificaciones y todos los autores preexistentes al código unificado como por ejemplo Hércole Vidare Vivante Rocco Volafio Accarelli Navarrini Miles son los que vamos a tomar después para ver la teoría de los títulos de crédito por ejemplo la de Vivante César Vivante Tratato de Dirito Comerciales ahí la definición de papel de comercio la definición de título de crédito que ustedes van a ver con la doctora Canty en cambiario es la de César Vivante el documento necesario de autónomo para ejercer el derecho literal introducido en el mismo eso va a decir le van a enseñar a ustedes lo que es un título de crédito un cheque es eso entonces fíjense cómo esto de la unificación no nace con la legislación nacional es una corriente que tiende a simplificar no solamente para el operador jurídico sino para la sociedad en un solo corpus iuris como decían los romanos en un solo ordenamiento normativo la teoría general del derecho de las obligaciones y los actos con el derecho comercial estamos y el civil por eso decía Ascarelli que era fragmentario porque el derecho comercial se servía de la teoría del acto jurídico y de las obligaciones y regulaba los contratos y regulaba lo atinente al estatuto del comerciante y regulaba lo atinente a los actos de comercio esto en nuestra república tuvo un primer atisbo o un conato como se dice en el derecho penal para que no se sientan tan solos para que no extrañen ¿vieron? que uno extraña somos todos grandes pero hay veces que uno a los padres los extraña ¿no? entonces y uno es grande y sigue pasando entonces en 1972 hay una gran reforma legislativa y se modifica la ley general de sociedad y la ley de sociedades comerciales 19.550 y la ley de concursos y quiebras la 19.551 fíjense ¿sí? y ahí nace un nuevo estatuto societario y nace un nuevo estatuto falimentario falimentario es lo mismo que quiebras y viene de falencia ¿sí? o viene de falimento el dirito falimentario es el derecho concursual o el derecho concursal italiano que es la base nuestra y hasta ahí las sociedades las podían formar comerciantes y los únicos que se podían concursar o quebrar de acuerdo a la ley 19.551 eran los comerciantes por eso existía y sigue existiendo pero eso por un error del legislador y porque el legislador no está atento a todo también ¿no? por eso estamos nosotros lo que pasa es que el legislador a veces que debería escuchar y saber que el concurso civil no existe más y sin embargo los invito a que vayan a ver el código procesal civil comercial a ver si no aparece el concurso civil concurso civil no existe más lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que la ley de honorarios que hicieron hace dos o tres años también sigue apareciendo el concurso civil con lo cual es difícil sostener esto pero como decía López de Sabalía en una interpretación armónica ¿vieron cuando hablan de la interpretación teológica? o todas esas cosas porque hay versos detrás que queremos llevar a algo y termina siendo todo teoría egológica del derecho de acuerdo a al gran autor argentino que la escribió ¿sí? a Cosio y decimos que esa legislación que nace como o continúa siendo destipe comercial en el año 82 se modifica y por la ley 22.903 y la 22.917 ¿qué pasó? se unificó la legislación comercial en donde ya las sociedades la podían generar cualquier clase de personas no necesariamente comerciantes y cualquier persona podía acceder al concurso preventivo o a la declaración de falencia ¿sí? ahí aparece el primer vestigio de la legislación unificada nacional las leyes 22.903 y 22.917 que en realidad no eran leyes después se sacaron así porque eso era época de facto época antidemocrática ¿sí? la época de la dictadura militar pero lo cierto es que después hubo intentos de legislación existieron los proyectos de legislación unificada hasta que finalmente nació o más que nació no a partir del primero de agosto de 2015 tenemos legislación unificada civil y comercial y ustedes saben que cuando nació el código civil y comercial es decir ya ahora no se habla más de la segmentación ahora tenemos legislación unificada ¿estamos? ahora cuando nació esto les voy a decir que estaban todos los comercialistas asustados porque dicen derogaron al comerciante derogaron el concepto de comerciante ya no aparece más la definición de los actos de comercio ¿qué hacemos? ¿para dónde salimos? los civilistas no ganaron como si esto fuese una batalla claro ¿qué pasó? no habían leído el código muchachos primero antes de hablar hay que leer el código mínimamente entonces antes de emitir una opinión porque si no nos vandalizamos somos todos opinólogos vieron que los argentinos nos encanta ser opinólogos según un submarino ruso como el CURP y en un café de Argentina solucionamos cómo deberían sacar un submarino ruso y nosotros tenemos 44 víctimas que no sabemos si tardamos un año en enterarnos de que habían fallecido entonces somos opinólogos por naturaleza nos encanta después para la praxis no servimos para nada evidentemente pero más allá de eso cuando empezaron a leer todo el código civil y comercial se dieron cuenta que de civil no tenía nada y de comercial tenía mucho fíjense lo que le estoy diciendo se dieron cuenta que de civil no tenía casi nada y de comercial tenía mucho por lo menos en la materia que estamos hablando ¿y por qué? porque todos los principios de avanzada que estaban contenidos en el código de comercio nacional el código de comercio nacional de 1853 también lo hizo Vélez Sárfil y un uruguayo que era Cebedo que era de 1853 y que después se incorporó a la nación argentina y que sensacionó antes que el código civil de Vélez disponía la aplicación de ciertos principios que eran propios de la materia mercantil volvemos de nuevo a citarla Celina Danmasio y decimos las pruebas al canto el principio de que la seña era un efecto natural de los contratos bilaterales quiero creer que estoy hablando entre gente avesada y que conoce la diferencia entre los efectos naturales los elementos naturales de los contratos los estructurales y los accidentales y que dentro de esos elementos dentro de los naturales había efectos propios o naturales de los contratos bilaterales y propios o naturales de los efectos onerosos digan que sí porque las caras de preocupación que ya estoy viendo se están como ya si Pia si María Pia estaba seria hoy antes de tomarse ese mate ahora saben lo que es acá lo que se ve desde acá y entre ellos podríamos citar a Natalia Núñez Dolores Mora bueno Juan ya lo conozco sé que no se ríe nunca Juan no sé Juan no te reí nunca ya te conozco hay veces que tiro chistes y Juan no se ríe entonces yo no sé si le caen bien le caen mal pero Juan mirá donde está ya Juan vamos ¿sí? y Garza también se hace el duro pero a veces se ríe Néstor estamos seguimos seguimos en este entendimiento de lo que estábamos hablando nosotros sabemos que dentro de los efectos propios de los bilaterales aparece un instituto que se llama Seña la Seña ¿sí? Seña, Seña, Lo Barras así lo vieron en Contratos ¿qué era? ¿qué era? ¿cuántas clases de seña había? bueno hay siete clases de seña pero había básicamente dos ¿sí? la que era penitencial y la que era confirmatoria es decir la penitencial era la que permitía arrepentirse y la seña servía como indemnización para que se arrepentía Constanza ¿estamos bien? ¿sí? Constanza ¿vos sabés qué? Constanza Pacioli yo te voy a decir algo tu apellido no se escribe igual porque se pronuncia Pacioli el tuyo pero él fue cura el que inventó el sistema de partida doble Fray Luca Pacioli el que inventó el sistema de contabilidad fíjese Pacioli así que Constanza siéntase orgullosa de su antecedente cura y inventó el sistema contable que rige hoy en día ¿sí? el principio de partida doble que vulgarmente decía que todo aquello que entra es igual a todo aquello que sale suena raro ¿no? o por lo menos jocoso pero lo cierto es que todo lo que entra en una cuenta del del debe tiene que salir por una cuenta de la ver y es así no falla y al final del día tiene que dar todo cero y da cero encima lo peor de todo es que da cero pero bueno yo no sé si es un truco o si es por coperfil o qué pero da cero a veces si no tuneamos y metemos algún concepto entonces volviendo a esto de la seña Ailén le estás pegando un revoleo al pelo tremendo te veo acá que vas de un lado para el otro pareces un un metrónomo la seña era penitencial o confirmatoria ¿saben cuál era la seña penitencial? naturalmente la civil ¿saben cuál era la seña confirmatoria? naturalmente la comercial a partir de la que se encontraba regulada en el artículo 451 del código comercial que era la compraventa comercial ¿saben cómo es la seña ahora en el código civil y comercial? como regla confirmatoria 1 a 0 para el derecho comercial 1 a 0 para el derecho y seguimos lo goleamos 20 a 0 lo goleamos ¿por qué? porque cuando se regula la compraventa fíjense cuando vayan a compraventa de cosas muebles creo que está por el 1140 por ahí anda 1141 van a ver que dice compraventa de cosas muebles para la emisión de la compraventa de las cosas muebles debe otorgarse factura ¿qué es? un kiosco hace compraventa de cosas muebles un food truck un cualquier el que vende pochoclitos todo cualquiera hace compraventa ¿sí? cosas muebles algunos entregarán factura o no pero eso es propio de la compraventa comercial y ahora es compraventa de cosas muebles con lo cual 2 a 0 y así sucesivamente porque se incorporaron todos los contratos por ejemplo de todos los contratos 1145 gracias Graciela todos los contratos de comercialización como se lo conoce de comercialización o de distribución comercial están regulados en el código de comercio se llama yo digo ¿para qué se llama comercial si no definimos lo que es el comercio pero sin embargo cuando vamos a ver los contratos de los 30 si ustedes van a ver van a ver que hay 30 capítulos de contratos casi todos son comerciales pero básicamente aparece el transporte el arbitraje el corretaje la consignación el franchising o franquicia el leasing ¿si? la compra-venta de cosas muebles la agencia la concesión ¿cuánto vamos? día cero ya ¿se dan cuenta? ¿qué pasó ahí? ¿qué fue lo que pasó? se regularon contratos que naturalmente eran por una cuestión de tipicidad social comerciales y que después pasaron a ser por tipicidad legal civiles y comerciales pero en realidad son de naturaleza o esencia comercial si yo no le dijera nada respecto a que cualquiera de nosotros en algún momento nos tomamos un colectivo ¿no? un transporte de micro-omnibus como le gusta decirlo a los choferes de colectivo porque si vos le decís al de larga distancia sos chofer de colectivo no le gusta se enoja es una cuestión de territorialidad de nombre es como decirle al encargado de edificio portero se enojan ¿si? yo soy el encargado entonces el el transporte público de personas es una actividad eminentemente comercial y no solamente es comercial sino que ustedes cuando se suben a un colectivo o a un ómnibus están celebrando dos contratos comerciales uno el de transporte de personas y el segundo el de seguro el seguro también es un contrato comercial que no aparece en el código civil y comercial pero aparece en una ley aparte como aparece el de maquila como aparecen tantos otros más ¿si? por ejemplo otro que está incorporado es el fideicomiso la sesión de la posición contractual en algunos puntos termina siendo comercial la sesión de créditos es decir hay miles de ejemplos pero no nos vayamos del foco porque eso lo vamos a estudiar y ya les voy a ir dando para porque si no ya los canso imagínense si Cataldo la primera clase arranca así lo que va a hacer cuando empiece a hablar de underwriting y cuando hable de securitización en bancario nos va a limar la cabeza a todos si le voy a limar la cabeza a todos pero más allá de eso y concluyo con con este no con la clase todavía porque quiero decir algo más quiero decir dos cosas que las vamos a tocar por arriba y la clase que viene las arrancamos estudiándolas con profundidad para que darles tiempo a que la lean esa disciplina autónoma que hoy se encuentra unificada y ya no más fragmentaria como decía Tulio Ascarelli ahora ahora tenemos que abocarnos a cómo se estudia esa disciplina entonces ahí aparece la parte del método esta parte del método la pueden estudiar de un libro que para mí es brillante que se llama Derecho Comercial Argentino Editorial Zabalía de Rodolfo Fontana Rosa que no es el que contaba chistes pero es rosarino con lo cual debe ser pariente seguramente con lo cual también recomiendo que vayan a YouTube o a Google o algo y vean el discurso sobre las malas palabras de Fontana Rosa ya que estamos viéndolo porque es brillante ese discurso y de por qué la revolución cubana fracasó porque la palabra mierda no tiene el mismo efecto que la R en la República Argentina leanlo por favor o véanlo lo cierto es que esta bolicia hay que estudiarla de Fontana Rosa porque en el capítulo de método ahí brillantemente él simplifica va a faltar uno ahí para estudiar que es el estructuralista pero él dice ojo que la disciplina comercial tiene un método en cierto modo historicista económico historicista también tiene un método sistemático tiene un método un método que también en cierto modo es se asimila a otras instituciones entonces él va describiendo los pasos hasta llegar al sistemático o sistémico en donde dice bueno pero cómo interpretamos cuando hay norma o cuando no hay norma entonces esos cuatro métodos que él menciona que menciona también al exegetico por eso hablo de la interpretación de la norma ustedes saben que los exegetas son los que interpretan la norma de acuerdo a como está escrita el problema es que el derecho comercial no nació siendo derecho positivo es decir el derecho comercial no es yupositivista por naturaleza tampoco es yunaturalista pero sí nació siendo un derecho de clase en donde había que interpretar conductas subjetivos entonces es difícil no interpretar y ser exegeta con un método subjetivo finalmente aparece la última corriente o vertiente que van a ver en el programa que también hemos volcado un artículo sobre eso les recomiendo Fontana Rosa vayan al capítulo es un libro verde es de fácil acceso si no lo encuentran en la web tiene que estar porque en otras facultades de derecho también está volcado el libro completo si quieren leer de ahí está desactualizado pero esto sirve y el método estructuralista que es el método que se basa o se refiere a las estructuras sociales y que después se vuelca a los ordenamientos jurídicos es decir va siguiendo un comportamiento social el derecho comercial básicamente es mucho de eso el derecho comercial es la ley de tarjeta de crédito que se sancionó en el 98 y qué pasó antes no existían las tarjetas de crédito ah no pregunten a la gente si no compraba con tarjeta de crédito la franquicia existía mucho antes a ver cuando hoy no esto es de viejo antes de existir McDonald's Burger King y todo eso existía algo que se llamaba Pumpernic ¿se acuerdan ustedes del Pumpernic? ¿si? del Pumper hay muchos que hacen así bueno esa fue una de las primeras franquicias pero si yo le digo ahora si yo le digo ahora Ogan Timoteo Bonafide Balcarce Habana son todas franquicias chicos el día de hoy el emprenditore pasa por hacer negocios exitosos para hacer franquicias con ellos y hay miles Starbucks McDonald's Burger King cualquiera las que quieran son casi todas franquicias hasta las redes de estación de servicios son franquicias y básicamente la que está de moda que me encanta que son las cervecerías las cervecerías son todas son casi todas franquicias ¿si? por lo menos las que Antares tiene franquicias Antares tiene franquicias Ogan tiene franquicias hay varios Baum tiene franquicias el Amanecer tiene franquicias y es una cooperativa de trabajo ¿si? entonces fíjense como es una eminentemente mercantil que arrancó siendo tipicidad social y siguió por la tipicidad legal pero básicamente porque estructuralmente forma parte de la sociedad las instituciones no solamente son las instituciones constitucionales que ustedes conocen sino otras la escuela también es una institución bueno las franquicias y los negocios también son instituciones que aparecen en la estructura de la sociedad y que después hay que reglamentarlas para que darle un ordenamiento los countries los countries no existían antes y sin embargo ahora está regulado en el Código Civil Comercial entonces esto para que ustedes sepan cómo viene la cuestión de la de los métodos o lo que significa el método estructuralista que vamos a explicarlo mejor la clase que viene y faltando ocho minutos no podemos dejar de mencionar el tema más divino que existe en el derecho mercantil o por lo menos para la primera clase como para decir ya está el golpe de gracia en el que me el que me dice que yo no sé si estoy haciendo bien estudiando derecho será mi vocación no será que estoy estudiando porque a mi mamá le gusta que sea abogada o abogado o no será porque no sabía qué cuernos hacer y me dio mal el test vocacional y yo digo qué vamos a hacer y vamos a ser abogados porque acá con horas trastes vieron vieron que con horas trastes somos todos abogados es difícil ser médico con horas trastes acá todo lo residual somos nosotros hago un chiste para abogados para que vean que tenemos autocrítica aparece lo que se denomina y en esto si me voy a poner serio porque hasta ahora no lo he sido pero solamente para Graciela Funes que recién acaba de encender su cámara vamos a hablar de lo que es la cláusula comercial o la cláusula de comercio interjurisdiccional o lo que se denomina en el derecho comercial la maravillosa y fantástica cláusula durmiente o de dormant commerce clause dormant no significa durmiente en inglés dormant sino que significa como invisible como inactiva significa en cierto modo es durmiente pero el término jurídico es inactiva ¿a qué se refiere la cláusula durmiente o la cláusula de comercio la cláusula comercial la famosa cláusula comercial que alguna vez algún adjunto de derecho comercial dijo que no existía y sin embargo la constitución lo desmintió porque en el artículo 75 inciso 13 ¿saben qué existe? la cláusula comercial gracias a Dios ¿y qué es la cláusula comercial? la cláusula comercial no en vano arrancamos analizando desde la constitución al derecho mercantil ¿sí? porque hay muchas normas de la constitución me encanta el derecho constitucional yo creo que a todos nos debería encantar el derecho constitucional principalmente para ver lo que dice la constitución hay muchas cláusulas que hablan del comercio en la constitución y esto tiene un origen histórico la cláusula de prohibición de aduanas interiores o de barreras interiores es una cláusula comercial de la parte dogmática ¿se acuerdan que había dos partes de la constitución? la dogmática y la orgánica en la dogmática en el artículo 5 se habla sobre ¿sí? las barreras pero de la que nos vamos a refirir y tenemos más la de cláusula la del 28 también en cierto modo es comercial sobre el ejercicio regular de los derechos el 14 ¿sí? el 14 cuando enuncia los derechos habla de derecho mercantil ejercer toda la industria lícita ya está listo ejercer toda la industria lícita es ejercer el derecho mercantil principalmente porque alude a sujetos de derecho mercantil pero lo que vamos a hablar ahora es del 75 y 6 o 3 despreocúpense porque de esto también hay apunte y si no lo googlean google es fantástico ponen cláusula comercial y ahí aparece y le va a aparecer la historia de Dorman Commerce Clause como está Natielo va a aparecer la cita del juez Marshall ese de Merwish versus Madison ¿se acuerdan? de Marshall de Merwish sobre el control de constitucionalidad judicial bueno este mismo juez fue uno de los primeros que habló sobre Dorman Commerce Clause y ¿qué significa la cláusula comercial? la cláusula comercial que significa que toda reglamentación sobre comercio interjurisdiccional o interprovincial como dice el 75 inciso 13 ex 67 inciso 12 significa que está delegado de las provincias a la nación quiere decir que en ese libre transitar de personas y de mercaderías dentro del territorio de la nación ni las provincias ni los municipios pueden establecer restricciones o limitaciones al comercio interjurisdiccional y ustedes me van a decir ¿y qué ejemplo va a haber? hay dos millones de ejemplos pero si yo le digo ómnibus de larga distancia hay algunos que son interjurisdiccionales ya con el solo hecho de ir a Buenos Aires ya el comercio es interjurisdiccional ahí porque pasa de la provincia de Buenos Aires acá va si se van a cualquier otra provincia con más razón ¿está claro? pero no solamente se refiere al comercio o transporte terrestre que era lo que decía la anterior constitución sino también al marítimo pero también al aéreo y ustedes van a tener una gran pregunta y van a decir ¿pero cómo el transporte aéreo es comercial y federal? si no hay ningún artículo que lo diga claro porque si lo estableció una constitución que fue la constitución del 49 donde Arturo Sampay volcó el reflejo de lo que era el derecho aeronáutico como un derecho delegado de las provincias del estado como consecuencia de la soberanía estadual del gobierno central obviamente con más razón si hay una cláusula de comercio interjurisdiccional en donde se delegó al gobierno central la regulación con más razón tiene que estar el aeronáutico por eso el código aeronáutico es jurisdicción federal pero esto tuvo algo que se denominó más allá de que tuvo tres interpretaciones constitucionales por parte de la corte dejó ver que muchas veces que muchas veces los municipios y las provincias reglamentaban por vía impositiva ciertas actividades entonces ahí apareció una discusión porque el poder tributario no está delegado a la nación lo que está delegado a la nación es el comercio interjurisdiccional es decir la cláusula comercial pero el poder tributario no está delegado con lo cual aparece un choque de delegaciones aparece una delegación de comercio interjurisdiccional y aparece una no delegación de la facultad tributaria porque es autonómica tanto municipal como provincial es decir las provincias reservaron su facultad tributarista de percibir y ahí es donde se mezcla y se pone la línea que a veces es divisoria y hay veces que no es tan divisoria porque es difusa entonces aparece una interpretación de lo que se conoce como la cláusula comercial durmiente o de Dorman Commerce Clause que es que cuál es el límite para fijar que dentro de la facultad no delegada tributaria de las provincias y de los municipios no se vulnera la delegación sobre la cláusula de comercio interno jurisdiccional o de la cláusula comercial entonces ahí aparece algo durmiendo por eso se llama cláusula durmiente que es la reserva de la cláusula federal las provincias yo les digo brevemente cuál es el último criterio las provincias reservan su poder tributario y de y de y de grabar ciertas actividades mercantiles en la medida en que ellas no restrinjan o alteren la libertad de circulación de bienes productos o servicios porque en la medida que esas tributaciones esas tasas esas contribuciones límite no restrinjan la cláusula de comercio hay una violación constitucional por delegación de materia entonces siempre aparece lo que es la cláusula comercial y la cláusula durmiente comercial que es que los municipios y las provincias pueden reglamentar todo aquello que no está delegado en la medida y con el límite de que no alteren no afecten la cláusula comercial por eso la cláusula durmiente hay miles de casos pero uno de los que resultó más 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 coloridos es uno de Camusi contra provincia de Neuquén en donde la provincia de Neuquén para que todos tuvieran gas había dispuesto que no se iba a pagar derecho de reconexión y que todos iban a tener y si se debía no pasaba nada y todos le iban a poner el medidor de nuevo si se lo hubiesen sacado como consecuencia él no pagó hasta que Camusi dijo no esperen muchachos esto no es materia que la provincia pueda delegar sobre energía porque es justamente ustedes saben que la energía es una cosa en realidad no es una cosa pero es es algo asimilable a una cosa por eso el código regula el código civil y comercial regula cuando regula cosas y dice y todas las energías susceptibles de apropiación por el hombre para poder trasladar para que pueda y de hecho la mercadería el gas se transporta la luz también se transporta hay carreteras de eso pero justamente es comercio interjurisdiccional entonces hasta que llegó a la corte la corte dijo muchachos esa ley provincial que dice que no va a haber gasto de reconexión para el gas es inconstitucional porque viola ¿saben qué? la cláusula comercial señoras y señores ha sido un gusto para mí poder verles esta noche verles la cara primero luego de tanta virtualidad ojalá que vuelva la presencialidad y segundo agradecerles el tiempo disculpen si ofendí a alguien o a alguno de los que está presente con algún chiste o algo pero sepan disculparme el cometido y cualquier cosa estamos a disposición espero que les haya gustado esta primera clase obviamente los otros profesores son mucho más malos que yo así que no esperen nada de ellos no mentira son muy buenos así que espero que disfruten esta materia y que al final de la cursada digan pucha esta materia me gustó porque me trataron de una manera distinta porque salí aprendiendo cosas nuevas porque cuando leo el noticiero o algo del diario o lo que sea veo que entiendo conceptos que antes no entendía y porque ahora empiezo a ver más críticamente lo que es ser abogado buenas noches para todos espero que les sirva hasta luego buenas noches muchas gracias chau chau